Y por esa pared, en esa pared se subían gatos. Y a la noche empezaban... Y yo les tiraba con una... Me había comprado una hondera y les tiraba con una hondera. Ah, bueno, de ahí a partir tu barra. Desde el dormitorio, ¿no? Y cuando los gatos saltaban al parque, a joder, un día viene Normis, ahí no sabés lo que encontré, vení. Digo, ¿qué pasó? Mirá, el cuerpo de un gato sin cabeza. Y estaba Chilly en el fondo, al lado de la cuchadilla así, mirando la cabeza al gato. Le sacaba la cabeza. Lo descabezaba. No es gracioso, pobre gatito. ¿Y qué querés que haga? No, re asesina.